Así quedó la plaza José II de Couto, tras el paso del circo brasileño Croner. Durante dos semanas, la plaza estuvo expuesta a la circulación de vehículos pesados que dejaron el empastado del espacio público totalmente destruido. A esto se suma el desmontaje de las instalaciones del circo que sigue destruyendo el terreno, tanto que maquinarias pesadas de la municipalidad intervienen para aplanar las zonas más afectadas. Los camiones, en sus maniobras, derribaron varios árboles del apacho que fueron plantados hace dos años. La plaza José II de Couto es utilizada a diario por cientos de personas para realizar caminatas, quienes a partir de ahora van a tener que sortear varios obstáculos porque el caminero también fue degradado. A todo esto se suma el inmenso basural que quedó en el lugar. El cartel identificador de la plaza se avergonzó de darle nombre al lugar.